A ver, Susana, ¿cómo te ves en FaceTime? Pero esta no es tu mejor cara. Te voy a poner un 5-5. Y en Instagram, un selfie, 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 selfie. Le falta filtro. Un 5. Waze. ¡Ah! Una mujer ubicada. Excelente. Un 7. En Movistar estamos seguros que tu mamá se puede llevar bien con su celular. Por eso creamos Escuela para Mamás. Un lugar donde ellas podrán aprender todo lo que necesitan saber acerca de sus smartphones.